Dígale, dígale, Dios te va a hablar hoy. Dígale, dígale, no te hagas el loco, Dios te va a hablar hoy. Porque algunos vienen con la esperanza de que el mensaje sea para otro. Pero es para ti. Dígale que está a su lado, este es el título del mensaje, dígaselo así, dígale. No bajes la guardia. Dile, no bajes la guardia. Mantente en tu propósito. Escúcheme. Tú puedes perder tu propósito. Esta semana. Me escribió un pastor de otro país, no quiero decir de dónde. A quien conozco de hace años es un muchacho que ya no está muchacho. Los que yo veía como muchachos y ya están creciditos, a mí me dicen ya don Rubén, o sea que los años van pasando. Este pastor, estuve alguna vez predicando en su iglesia. Me pidió, me pidió que le diera cobertura. Y le dije que no. Que el Espíritu no me decía eso, entonces le dije que no. Muchacho seguro no le gustó, pero yo no voy a hacer nada que Dios no me diga. Pasaron, algunos años han pasado después de eso. Y esta semana me escribe y me dice esto. Me dijo, pastor Rubén, usted es un hombre estudiado y que ha enseñado en seminarios. Y aún estudiando tanto, usted es un hombre pentecostal. O sea que para él, los que creemos en el Espíritu Santo, es medio bruto, según él. Y me da esta confesión, me dice, necesito su ayuda. He entrado a la Universidad Bautista para estudiar teología. Y el resultado. Estoy en una crisis de fe que ya no sé ni en qué creer. No creo en nada. ¿Cómo hace usted? Yo no le quise responder, le dije, te llamo y te pego la vaciada, mejor por teléfono. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque si a ese muchacho, para mí sigue siendo un muchacho, no se le ayuda. Le va a ir peor que al que se va al mundo. Se va a convertir en un monstruo evangélico lleno de conocimiento y sin espíritu. Porque cuando lo vi a ese muchacho hace años, le dije, arregla con el espíritu porque lo tiene fuera de tu casa. Y el muchacho, en vez de ir a buscar el espíritu, se fue a buscar estudio. Para poder salir ante la iglesia y enseñarles teología, ya que no tiene espíritu. Es un muchacho con buena proyección. Pero si no se le ayuda, va a perder su propósito en la vida. Puede abrir iglesia, lo que quiera, pero su propósito se va a perder. ¿Qué pasaría si tú, al final de tus días, veas todo lo que has construido y sepas que Dios te dice, ese no era el propósito para ti? Yo no quiero pensar en eso en mí. Yo me sentiría destrozado. Yo creo que más destrozado que el que fracasa. Con un éxito que no sirve para nada. Que Dios lo mire a uno y le mire el éxito y diga, eso que hiciste, no sirve para nada según mi propósito. Diga conmigo, a mí no me va a pasar. No, no, dígalo con seguridad. A ver, esta iglesia que le pasó a San Felipe Neri hoy, diga, a mí no me va a pasar. Tengan cuidado con ese espíritu de adormecimiento que reina sobre la iglesia evangélica en Toronto. Allí me decían, los pastores adoran así, medio muertos. Ellos son sepultureros y ¿qué quieren? ¿Tener un cementerio ahí? No, yo no soy sepultureros. Yo soy un pastor. Yo avivo gente. Yo traigo fuego para avivar tu vida. Dios me lo ha dado. Y el objetivo es avivarte hasta que el fuego de Dios pueda salir por tu vida. Y cientos de pastores han llegado avivados y la misma gente los ha adormecido. Yo no voy a dejar que no me pase a mí. Yo te voy a despertar. Dile que está a tu lado con cariño. Avive el fuego del don de Dios que está en ti. Romanos 8, 28. Un texto muy conocido. Romanos 8, 18. Un texto muy conocido. Todos conocemos este texto. Escucha este versículo maravilloso. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay cosas que tú crees y hay cosas que tú sabes. Toda creencia implica un grado de duda mientras que el conocimiento es algo certero. Tú puedes creer algo que yo te digo. Pero eso es diferente a saber algo que está comprobado. Lo que Pablo está hablando no es algo que tú debes creer sino algo que tú debes saber. Esencialmente este texto dice que en todas las cosas que vive alguien que ama a Dios Dios las acomoda para bien de su propósito. Y esto es para las personas que aman a Dios Dios los pone en forma para ellos para los que Él ame. Por eso, como Hijo de Dios lo primero que tú tienes es que tener claro todos los días de tu vida. En todas las circunstancias por las que atravieses Nunca olvides date cuenta debes saberlo Dios tiene un propósito específico con tu vida Dios tiene un propósito particular para tu vida Dios no mira como si fuéramos un montón de gente este Dios te mira individualmente con un propósito diseñado para ti con todo respeto es tan obsesivo el amor de Dios por ti que te tiene contados los cabellos y que Dios sepa cuántos cabellos tengo yo bueno, eso ya es un gran milagro pero que Dios sepa cuántos cabellos tienen todos sus hijos en el mundo ya es una cosa demasiado exagerada lo correcto es que todo creyente supiera que Dios tiene un propósito la verdad es que en términos de teoría lo conocemos si Dios tiene un propósito con mi vida pero no es tan claro en la práctica existen creyentes que caminan por la vida sin propósito alguno ellos más que una vida espiritual están conectados a las maquinarias del mundo y usando la comparación de la gente que lo mantienen con vida artificial este tipo de creyentes subsisten porque el mundo les da vida artificial para que no tengan que enterrarlos existe otro tipo de creyentes existen que no tengan decisiones eternas que duran un día más que propósitos parecen pequeños alicientes diarios para no dejar de existir ante cada problema un nuevo sueño una nueva puerta dibujan un nuevo horizonte y siempre siguen en lo mismo su vida no presenta cambios aman a Jesús pero no saben a dónde van existen existen otros creyentes que viven sin un propósito claro la circunstancia de la vida le van dando sus propósitos cada que tienen un problema al frente tienen una solución para ese problema ¿cuál es la solución? cambiar el rumbo cambian de propósito de acuerdo al problema que enfrentan son gente movida por el diablo y las circunstancias de la vida existen otros creyentes que lastimosamente viven para el propósito de otros hombres y ese no es el problema más grave el problema más grave es que esos hombres que los mueven a un propósito están cimentados en el egoísmo y el bien personal de ellos no hablo solo del que se mueve por un propósito de iglesia o religioso ubique esta verdad en familia hay hombres que viven para el único propósito que es su mujer y su mujer los usa para sus deseos más egoístas hay mujeres que viven para el propósito de un hombre y el hombre las usa para sus deseos egoístas cuando esa pareja tiene hijos también los hijos son usados para los propósitos del egoísta que comanda la visión no es eso lo que Dios quiere existen también creyentes con propósitos claros y definidos saben que quieren en la vida saben a donde van pero tienen un problema un problema que no deja de ser gravísimo es que ese propósito no es el del cielo para ellos en estos casos ese tipo de personas quieren usar a Dios para construir su propio infierno en la tierra quieren que Dios sea el ayudante de sus propósitos humanos y los traiciona el subconsciente hasta en la forma de hablar mi Diosito mi ayuda de paz y negocio hombre mi Diosito me ayude porque ven a Dios chiquitico los grandes de la película son ellos y Dios es un ayudante cuál sería la forma correcta de vivir una vida cristiana es que podamos vernos como hijos de Dios va a llegar un momento en que yo no voy a poder controlar a Isabela pero mientras esté bajo mi techo yo le estoy influenciando el propósito de mi vida en ella ella va a tener que vivir la vida que yo le estoy dando y la voy a inducir a la voluntad de Dios sobre su vida para que cuando ella decida lo decida de la mano de su Salvador cuando usted es un hijo de Dios usted ha confiado su vida a su Padre Celestial usted sabe que Él tiene un propósito para ti y ese propósito es perfecto y te realizará en tu paso por la tierra vamos a revisar el pasaje de Romanos 8 porque algunos han usado ese pasaje para excusa de su mal proceder a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ok entonces hacen el mal negocio esperando que Dios al final haga algo dígale que está a su lado con dedito así dígale no 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 creas que este es una permisión para que haga lo que te dé la gana y Dios tenga que venir a arreglarte tus errores dígale usted puede pensar que Dios es tonto pero Dios no lo es esta palabra tiene una implicación muy diferente a esa interpretación vaga que le dan los cristianos me voy a casar con la persona que no es pero yo sé que a los que amamos a Dios Dios al final me va a ayudar espérate nomás lo que te va a pasar ya te cuento vas a ver que Dios te va a ayudar cuando estés vuelto pedazos y va a recoger lo que queda de ti para ver que se puede hacer con el sobrante que el diablo le dejó pero vamos a analizar el pasaje el 28 vamos a caminar del 28 hasta el 39 para entender el propósito sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados en este pasaje vemos a Dios usando su eterno y maravilloso poder para convertir los sucesos de la vida de sus amados en un instrumento de bienestar para ellos para convertir todos los sucesos de los que aman de alguna forma en bienestar para ellos esto no significa que Dios dirige orquesta o manipula tu vida tomando todas las circunstancias que los que aman a Dios viven en la tierra no creas que Dios dice tú diriges que yo al final te arreglo el asunto diga que está a su lado dígale no 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 lo que sí significa es que Dios garantiza que Él tiene el poder para usar a tu favor todo lo que tú has hecho en tu contra cuántos han hecho alguna cosa en tu contra yo lo he enseñado la persona que más daño nos ha hecho somos nosotros mismos con decisiones equivocadas Dios dice yo puedo puedo diga conmigo yo puedo yo puedo voltear esas decisiones malas en beneficio ahora Dios puede convertir en beneficio lo que tú has hecho mal de acuerdo al propósito particular que Él tiene con tu vida escúcheme este mensaje usted no se puede despistar porque esto lleva carne así que tiene que estar bien conectado porque hay palabrita profunda ahí se los explico así tú cometes un error Dios dice ese error trae consecuencias pero yo estoy dispuesto a usarlo para tu vida que promete el pasaje que si tú vuelves tu vida al propósito de Dios tus errores pueden ser redireccionados a ese propósito el evangélico regular cree que este pasaje lo que significa es que yo me equivoco y Dios va a usar mi equivocación para bienestar mío permitiéndome disfrutar de lo que Dios antes me dijo que no era correcto escúchame este pasaje te enseña cosas como estas todas las desventajas todos los sufrimientos todas las injusticias todas las heridas todos los abusos que tú puedas recibir en la vida sea por acciones de otro o por errores tuyos Dios los puede causar para tu bienestar si tú vuelves tu vida al propósito inicial que Él tiene para ti mientras tú quieras seguir siendo terco fuera del propósito de Dios tus errores te pueden no solo desgraciar tu vida sino llevar al infierno el objetivo de este principio tan poderoso que Dios va a usar todas las cosas a mi favor no es darme un seguro contra el pecado no es darme un seguro contra las consecuencias que mi pecado arroja el verdadero objetivo de este pasaje es decirnos que más allá de las consecuencias del pecado más allá de los sufrimientos que me ocasionen mis malas decisiones si hay un genuino amor en mí por Dios un amor que se lo demuestre arrepintiéndome de lo que yo he hecho más allá del sufrimiento que me ocasionen mis malas decisiones Dios va a usar eso negativo para gloria de su nombre aclaro no necesariamente va a anular las consecuencias pero va a poder usar lo que quede de ti para sacar alguna salvación de tu vida obviamente lo más sabio es enfocar tu vida al propósito de Dios para evitar los sufrimientos y para que Dios en vez de usar malas decisiones use buenas decisiones para tu vida yo pongo mi vida como ejemplo yo estuve diez años en la droga creo que Dios ha usado ese tiempo en mi vida pero jamás puedo decir yo que será la voluntad de Dios a mi Dios me llamó a los seis años me hizo el llamamiento al ministerio seis años de edad si en vez de estar diez años en la droga yo hubiera estado diez años aprendiendo de un hombre de Dios hubiese evitado muchos sufrimientos al final Dios usó todo lo vivido pero no crea que no he dejado de sufrir y lo peor por mis decisiones he hecho sufrir a mucha gente pero bueno Dios es bueno termina usándolo para su beneficio voy a hablar un poquito de la descripción del propósito de Dios para tu vida según este pasaje ¿cuántos quieren conocer el propósito de Dios para tu vida? Dios no te va a decir mira el propósito es este que vivas en tal parte que tengas este carro eso no te lo va a decir Dios pero te va a explicar por dónde se mueve el propósito para tu vida estas coordenadas no las puedes perder de vista jamás Dios te da una libertad de escogencia pero estas coordenadas no son opcionales vamos a mirarla versículo 29 en el 28 dice que el propósito de Dios se mantiene debido al amor que yo le tengo a Él como yo lo amo Él puede organizar mis errores para su bienestar cumpliendo su propósito en mí pero el 29 dice porque a los que antes conoció lo primero que tú tienes que saber del propósito de Dios con tu vida es que Dios te conoció previamente desde antes de qué desde antes de que te volvieras evangélico pues según la Biblia te conoce desde antes de la fundación del mundo porque tú y yo estábamos escondidos en la eternidad de Cristo y Él nos ha conocido desde siempre Dios te conoció supo de antemano quién ibas a ser tú en la tierra no creas que Dios te trazó un destino y dijo usted tiene que ser sino Dios ya sabía lo que tú ibas a escoger y cómo ibas a ser tú Dios sabía que con el material que se recopila con tu vida lo más lógico es que pasara lo que ha pasado Pedro llama esto conocimiento previo Dios sabe Dios sabe lo que va a ocurrir antes de que ocurra es por eso que Dios permitió que nacieras donde nacieras en el tiempo en que naciste con todas las circunstancias que han rodeado tu vida es por esto que los inconvenientes que se desatan sobre tu vida humana Dios dice al final yo voy a usarlos para el propósito no puedo evitar que haya nacido en el lugar donde nació no puedo evitar que la mamá lo haya tratado como lo trató por leyes que he dejado en la tierra no puedo impedir que viva pobreza y para algunos más cruel Dios dice no he podido evitar que el padre o el tío lo viole o la viole esas son decisiones terrenales que se manejan dentro de la libertad humana pero Dios dice lo que yo me aseguro es que a pesar de la incidencia que el mundo tendrá sobre esa persona yo voy a usarlo todo para gloria del propósito que me he trazado Dios te conoce desde antes y como alguna vez decía yo Dios que todo lo sabe y todo lo puede Él conoce Él conoce que con el material que hay en ti lo mejor que se puede hacer es lo que Él ha diseñado para ti eso es lo primero que debes saber Dios te conoce de siempre no creas que andabas perdido en la vida Dios dijo oh me encontré este hagamos algo con Él Dios ha sido paciente para dejar que la vida te dé un cauce pero Él te conoce más de lo que tú mismo te conoces lo segundo está ahí mismo en el mismo pasaje más adelante dice a los que antes conoció a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él es decir su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos la predestinación es uno de los temas teológicos que más desbaratan la iglesia y la cabeza de los teólogos cuando es tan fácil entender lo que ahí dice dice que tú fuiste predestinado por Dios escúchame esto que es importante que lo sepas tú fuiste predestinado por Dios para que te parezcas a Jesús para que Jesús sea tu hermano mayor y la gente reconozca en ti a ese hermano el segundo principio elemental del propósito de Dios con tu vida es que Dios te predestinó una identidad es la identidad de Jesús Dios trazó una identidad previa para tu vida con esa determinación desde el tiempo de la eternidad Dios quería asegurarse que tu perfil humano no sea más poderoso que el perfil que Él tiene para ti desde el cielo tu perfil humano no puede estar determinado por lo que has vivido en la tierra hay un perfil espiritual que el cielo ha determinado para ti y es la estatura de la plenitud de Cristo cada que tú defiendes tu perfil humano estás negándote al perfil eterno que en Cristo Dios te ha dado tu propósito el propósito tuyo humano en la vida tú lo escoges por el perfil y la identidad que quieres tener en la tierra es por eso para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla tienes que renunciar a tu perfil humano y adquirir el perfil que Dios te ha determinado que es el del Hijo de Él el de Jesús la labor del Espíritu Santo es llevarte hasta la estatura de la plenitud de Cristo diga que está a su lado renuncia a su perfil humano pastor quiero conocer el propósito de Dios para mi vida renuncia a tu identidad humana tercer principio versículo 30 la primera parte y a los que predestinó a estos también llamó una vez que Dios dice quiero que este hombre que esta mujer se parezca a Jesús entonces Dios dice lo voy a llamar que es el llamamiento aquí ahí no está hablando del llamamiento para ministerio está hablando de la siguiente idea tú vas por la vida caminando en tu propio propósito manejando tu propia identidad y Dios dice yo le tracé a ese hombre una identidad y es la de mi hijo pero Dios se te aparece en el camino a través de un evangélico a través de un mensaje en youtube a través de un mensaje en facebook y te dice hey yo tengo un plan para tu vida tu perfil humano no es lo que yo he deseado para ti y entonces te llama para que tú acudas a ese llamado eterno con el compromiso del propósito de Dios con tu vida como les decía aquí no se habla del llamado al ministerio es un llamado a aceptar y adoptar en tu vida el propósito del cielo Dios te dice hagamos un cambio entrégame tu propósito humano y terrenal y yo te revelo mi propósito eterno tú me entregas lo que quieres ser humanamente y yo te revelo lo que yo quiero para ti desde la eternidad y allí algunos le buscamos el ladito nosotros queremos que Dios nos bendiga mi perfil humano y Dios dice no 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 entrégame el viejo hombre y te revelo el nuevo renuncia tus sueños humanos y yo te entrego mis sueños para ti eternos es un llamado note que no es un mero convencimiento es un llamado que es un llamado si yo estoy aquí y le digo a a holguita holguita ven la llamo holga ven una vez holga ven ese llamado primero lo identifica con un nombre si dije holga no vino pipe dije holga cuando dios te llama te llama por nombre te está identificando con el conocimiento que tiene de ti desde la eternidad está llamando a alguien en particular y eso no involucra a nadie más aunque dios sabe que para ella es importante marco y sus hijos el llamado del propósito eterno se lo hace a ella en particular ahora dios va a alinear el propósito de ella con el de su esposo y el de sus hijos pero mientras tú no entiendas que dios te llama por nombre a ti porque tiene un plan particular ese plan no se podrá desarrollar lo segundo que implica ese llamado es que al llamarlo es que se desplace de donde está hacia donde yo la necesito que gana ella con decirme si aquí estoy pero no viene entonces yo puedo decir la llamé y no vino cuando dios te llame es para que tú te muevas de tu comodidad humana y te decidas ir al propósito de dios gracias holguita lo tercero que dios quiere que sepas es que él te está llamando algo así como sal de ahí sal de ese sueño terrenal sal de tu propósito humano y terrestre ven que yo tengo algo para ti más grande algo que obedece no a tus sueños humanos sino a la realidad eterna que yo sé de ti dios te llama y te dice ven las circunstancias humanas no pueden determinar lo que tú vas a hacer en la tierra lo que tú vas a hacer en la tierra está determinado por lo que yo diseñé del cielo para ti escúchame algunos evangélicos no atienden el llamado ellos llaman a Dios Dios venga aquí a mi vida venga a mi casa venga a mis sueños ayúdame tengo fe haz esto despacio no es así Dios sabe lo que tú eres y no eres Dios sabe lo que ha vivido te está llamando a salir de tu desgracia humana para revelarte tu gloria eterna seguimos seguimos ya lo llamó estamos hablando del propósito de Dios con tu vida primero dice te conozco desde siempre segundo quiero que te parezcas a Jesús tercero te llama a salir de tu vida regular entonces cuando llegas Dios se encuentra con un problema y es que tienes tendencia de pecado levanten la mano para conocer a los que han pecado alguna vez todos ahora vamos más allá levanten la mano aquí los que tienen tendencia de pecado estamos hablando que no lo has hecho pero lo has querido levanten la mano los que aunque no lo han hecho lo han querido todos entonces Dios dice y ahora que hago con esta belleza si está cargado de malas acciones el versículo 30 en la mitad sigue diciendo y a los que llamó a estos también justificó conociendo Dios nuestra imperfección sabiendo nuestra contaminación humana él sabe que no tenemos cómo justificarnos de nuestros errores él sabe que no hay forma para sacarnos el limpio es por eso que él hace que su hijo se haga justicia por nosotros y dice yo voy a cargar tu pecado sobre mi hijo para que tú seas justificado para siempre esa justificación es una posición legal todo lo que tú debías se lo pongo a Jesús lo imputo sobre Jesús y ahora tú eres libre estás justificado ahí podríamos filosofar todo el día pero no vamos a botarle corriente a la filosofía solamente pensemos esto si Dios me hizo si Dios sabía las influencias humanas que me iban a dañar del propósito alguien podría decir entonces Dios tiene la culpa de lo que yo soy Dios dice no la culpa de lo que tú eres lo tiene la libertad que yo le di que ustedes están pidiendo en la libertad en que tú naciste tu papá te golpeó y tu mamá te hizo daño y tu fueron ellos pero se para Dios y dice pero si tú crees que yo soy el culpable por toda la libertad que le he dado al universo lo acepto yo pago por tu pecado hago hago que mi hijo venga y pague por ti con tal de que tú no tengas excusa para salvarte eternamente alguien denle un aplauso al Dios del cielo sotarraca tirará abajo jesús es hecho la justicia de dios por nosotros todo el castigo para mi paz fue sobre jesús así que déjate de quejar todo el tiempo que a mí me golpearon que no he tenido oportunidades en la vida como digo yo que mi mamá me dejó caer a los tres meses de la mañana eso no tiene excusa a ti te han justificado toda tu deuda ha sido cancelada Dios te ha limpiado el terreno para que puedas avanzar en victoria está justificado dígalo así no debo nada no debo nada ahora tú sabes que no debes nada no porque no has fallado sino porque Jesús pagó por ti así que somos deudores a su amor dale un aplauso a ese Dios maravilloso que nos ama ok está justificado Dios dice listo dejemos todo ese pasado tirado atrás que vamos para adelante diga esa frase de alta filosofía rubeniana para adelante para allá no dígale para adelante es para allá yo no me ponen a botar corriente sobre la leche derramada vamos para adelante todo eso quedó perdonado mirar por el retrovisor mire para adelante y sigue adelante ese versículo a los que justificó a estos también glorificó el gran pecado del ser humano le ha robado algo que es más importante aún que el huerto del Edén y es que el pecado impide que seamos un depósito de la gloria divina nosotros estamos diseñados para cargar la gloria de Dios ¿sabe que dice la Biblia de ti y de mí? que tú y yo somos la corona de la creación la corona es lo que se pone un rey encima para mostrar la esplendidez que tiene su autoridad la corona lo que se muestra lo que dirige tú fuiste diseñado para cargar la gloria de Dios dentro de ti pero escúchame el pecado nos robó esa posibilidad es por eso que Dios tiene un propósito para tu vida más allá de todas las partes intrínsecas de ese propósito de las partes humanas de ese propósito lo que Dios quiere glorificarte alguien no oyó eso yo sé que eso golpea en la religión evangélica toda la gloria es sólo para el Señor pues claro que la gloria es del Señor y dónde cree que la va a poner en vasos de barro el objetivo de Dios tiene contigo es mostrar su gloria o que pensó que era lo que Dios quería con usted que pensó que Dios quería con usted sacarlo del mundo para traerlo una iglesia evangélica sentarlo ahí como una momia que pensó que usted cree que Dios es el objetivo de sacar la iglesia católica para sentarlo en la iglesia evangélica usted cree que Dios es capaz de mandar a su hijo a morir por una tontería de esas el objetivo de Dios es que a ti que te conoce de antes de la fundación del mundo que has sido atropellado a través de la vida que has decidido mal y te has hecho pecador Él decide justificarte con un objetivo poner la gloria que debes llevar tu vida dentro de ti hay un peso de gloria que tú debes soportar y Dios todo lo que está buscando con el propósito es colmarte de su gloria es por eso que casi todos los propósitos del hombre son una reacción inconsciente a la falta de gloria quiero una casa quiero un carro quiero un título quiero una familia quiero que mis hijos sean gordos y cachetones todo es buscando una gloria humana porque somos mendigos de gloria y Dios dice eso no se soluciona con pequeñas glorias pasajeras no necesito que cojas glorias humanas y las añadas a tu vida necesito que mi gloria brote dentro de ti como un río de agua de vida si tan solo pudiéramos creer que Dios quiere glorificarse en nuestra vida escúchame mírate a ti mismo y deja que el Espíritu te revele esta verdad todo lo que Dios tiene contigo es un propósito de mostrar su gloria el pecado nos roba la gloria el propósito de Dios nos la devuelve ya que nuestra libertad nos robó la gloria del cielo Dios tiene un propósito y es restaurarla como la restaura trae a su hijo Jesucristo con una gloria que tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo y vino a revelarla para que tu vida pueda manifestar esa gloria eterna escúchame la gloria de Dios sobre tu vida es más que el carro del año es más que una casa en Richmond Hill es más que todo el dinero que tú puedas imaginarte en tu cuenta es que tú te pases por el planeta Tierra como la corona que Dios ha puesto en la Tierra como la criatura que tiene la más alta autoridad sobre la Tierra es una gloria maravillosa la gloria que tú consigues te sirve para tu deleite la gloria que Dios te pone sirve para la salvación del mundo dé un aplauso al Señor esa gloria está dispuesta en Cristo Jesús ok ¿cuáles son los resultados de ese propósito de Dios? ¿estamos enchufados todos o no? ¿sí o no? ¿cuál es el objetivo del propósito de Dios? Él quiere glorificarte una vez que tú entras al propósito ¿cuántos quieren moverse en ese propósito? tienes que saber que eres conocido por Dios el que no sabe que es conocido por Dios le cuenta tonterías a Dios y yo te amo aleluya santo fariseo si a vos te conocen si Dios sabe lo que hay adentro es lo primero no creas que por disfrazarte de evangélico el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida se atrasa segundo debes además saber que hay un diseño y es la estatura de Cristo para tu vida tercero Dios te ha llamado por nombre y te separa para su propósito cuarto ha pagado la deuda de tu pecado quinto ha determinado glorificarse en ti y entonces para tu vida cotidiana porque uno dice eso está bonito teológicamente está bonito lo que el pastor dice pero bueno yo ahora salgo de aquí me tengo que irme para mi casa aguantarme a mi suegra y ahora ¿qué hago? me toca ir a solucionar los problemas de esos biles que tengo y ¿cómo los hago? entonces vienen los resultados de ese propósito de Dios para tu vida versículo 31 ya que el propósito está en ti ya que el propósito está en ti Dios dice ¿qué pues? diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? escúchame estar en su propósito te asegura protección y seguridad absoluta para tu vida si tú estás en el propósito de Dios no hay diablo no hay demonio no hay ser humano no hay circunstancia que te pueda vencer todos tus temores son una reacción inconsciente porque no estás en el propósito de Dios mire hoy acabamos de despedir una niña que se va de la iglesia los principales problemas de un pastor son por miedo a que la gente se le vaya ¿sabe por qué a un pastor le da miedo que la gente se le vaya? porque él sabe que no está en el propósito de Dios cuando un hombre de Dios está en el propósito de Dios sabe que Dios está usando todo para gloria de su nombre cuando tú vas a trabajar y el jefe quiere despedirte el miedo que sientes es porque no sabes si estás en el propósito de Dios pero si estás en el propósito y el jefe te dice chao no te quiero más aquí usted lo piensa lo mire y dice usted se lo pierde y sal y se va a ver para dónde es que el propósito de Dios lo lleva el propósito de Dios te llena de seguridad tú sabes que nadie podrá contra ti no porque tú eres grande sino porque estás en el propósito del más grande cuando tú estás en el propósito de Dios tú sabes que no hay demonio que pueda contra el Dios que te está llamando versículo 32 el que no es catimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas el segundo resultado o garantía de estar en el propósito de Dios es que el propósito de Dios te asegura provisión absoluta para ese propósito si tú estás caminando en la voluntad de Dios Dios va a pagar las cuentas de tu vida no puede ser que yo esté obedeciendo a Dios en algo que me dijo y yo tenga que pagar si Dios me sacó me llamó de mi propia forma de vivir y me dijo Rubén esto es lo que quiero para ti él va a pagar las cuentas de esa nueva vida nuestras grandes presiones financieras se pueden deber a muchas razones pero hay una que es la que no nos deja dormir es que no tenemos la seguridad que Dios esté con nosotros pero cuando tú estás en el propósito de Dios tú sabes que el dinero para esa construcción sale ayer le decía Angie me llaman todos me llaman a pedirme en plata papi hay que comprar tal cosa cómprela de cuál de la mejor nadie pregunta de dónde está la plata pero yo digo hágale la razón yo no estoy haciendo nada mío yo estoy haciendo una cosa que me mandaron a hacer este es un propósito de Dios y Dios si Dios es capaz de sostener a las aves cómo no va a pagar las cuentas de Él denle un aplauso a Dios del cielo Él es Dios sobre todas las cosas cuando tú estás caminando del propósito de Dios Dios se encargará de la casa donde tus hijos van a vivir se encargará de darte un vehículo seguro para estas highways llenas de nieve se encargará de darte todo lo que requieras para cumplir ese propósito no seas cobarde no sigas pensando con una mente pequeña no son tus ocho horas al día los que le darán a tus hijos el futuro el futuro de tus hijos está garantizado por la eternidad del que te llamó hay poder en mi Cristo si dio a Jesús cómo no me dará todas las cosas si fue capaz de entregar a Jesús cómo no me va a dar para pagar una universidad de un hijo yo ya le pagué a mis dos hijas mayores le pagué a dos carreras Dios ha sido bueno me ha tocado repartir periódicos si pero sé que ese periódico no lo he repartido por falta de provisión sino porque era la única forma de Dios darle carácter a este hombre tu sufrimiento y tu escasez no es por abandono del cielo es que te están formando para poder darte lo que el cielo tiene para tu propósito dar ese aplauso al Señor Jesús cuando tú estás caminando en el propósito versículo 33 viene otra garantía quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica esto me parece poderoso si yo estoy en el propósito de Dios para mi vida toda acusación queda anulada contra mí ahí no hay diablo ahí no hay hombre ahí no hay pasado ahí no hay huella ahí no hay sombras nadie me puede acusar porque el que me justificó es el mismo que conoce todas las acciones malas de los que me acusan basta con que Dios quiera sacar la podredumbre de otro para que quede aplastado su deseo de acusarme eso incluye al mismo diablo escúchame no hay acusación contra ti no puedes levantarte a vida en el propósito de Dios pensando en lo que has hecho en lo que has dejado de hacer no te estoy diciendo para que peques libremente te estoy diciendo para que acudas a la fuente de la gracia reconozcas tu pecado y te arrepientas y levanta tu cabeza y camina hacia adelante no hay tiempo para perder reconocer una y otra vez el mismo error no te va a hacer más apto para el propósito de Dios tú lo reconoces tú te arrepientes y le pides ayuda y camina hacia adelante nadie te puede acusar nadie te puede hacer frente el que te ha justificado no es el pastor de tu iglesia sino el Dios del cielo tú no estás justificado por ir a Maranata estás justificado porque Jesús fuera a cruz la acusación nos hace pequeños sabe como lo llaman al diablo en el cielo ya no le dicen diablo cachón sinvergüenza nada de eso le dicen lo llaman el acusador de nuestros hermanos y mire mire cómo hace el trabajo el cual los acusa de día y de noche ya que usted está durmiendo usted tiene sueños cochinos y el diablo está diciendo véalo 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 el santo véalo ahí lo que está soñando es el verdadero ser humano que hay y Jesús lo mira al diablo y le dice ¿cómo le llaman estos huequitos que tengo en la mano? ¿de dónde salieron los huequitos que tengo en los pies? ¿qué significa este huequito en este costado cerquita de mi corazón? a ver, a ver, a ver estas, estas estas chuzoncitos así de unas de unas espinas de más de cuatro pulgadas de grande ¿qué significan? esta espaldita marcada de cargas que me azotaron ¿qué significa eso diablo? y Jesús le dice que yo pagué por él por eso diablo si tú crees que él es un pobre pecador yo a ti te digo que tú eres un pobre diablo porque la deuda yo la llevé en mí mismo no acepto que me lo acusen porque es la carta que me estoy jugando por mi sacrificio en la vida el propósito de Dios te libra de culpabilidades tú sabes que el propósito no es porque tú eras el mejor de la clase sino a pesar de ser lo que siempre has sido hoy no han dicho de esto siga conmigo estamos hablando de los resultados del propósito en tu vida 34 quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros escucha que esto es explosivo esto es explosivo diga que está a su lado agárrate duro escúchame estar en el propósito de Dios te libra de condenación y te asegura intercesión del cielo por ti intercede por nosotros donde está tanto amor donde le cabe a Dios tanto amor no solo nos libra del acusador sino que ahora dice para ti no hay condenación no te preocupes yo voy a interceder Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti Padre ayúdalo sosténlo bendice en su dificultad envíale ángeles acuérdate que él es la proyección mía en la tierra él es la humanización de mi vida eterna ahí está humanizado en ese cuerpo cuando tú estás en el propósito de Dios nada te puede acusar y el cielo siempre va a interceder por ti intercede Jesús que está a la diestra del Padre pero además el Espíritu Santo que vive en ti que sabe lo que sientes que sabe lo que vives adentro el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles clama y llora para que a ti se te dé lo que requieres vaya si somos afortunados ¿cuánto quieres estar en ese propósito? no te crees si tú estás en el propósito de Dios no tienes que estar rogándole a Dios para que haga algo en misericordia tú sabes que la misericordia de Dios intercede por ti que Dios va acomodando tu vida por eso no hay condenación una pregunta que echa humo en la mente de los cristianos ¿estás seguro de que eres salvo? ¿tú estás seguro de que eres salvo? algunos cristianos responden solo mi Dios lo sabe esa es la respuesta para el incrédulo para el que no conoce a Jesús pero si tú no sabes si eres salvo entonces no me prediques de tu Dios porque para qué más sale una cosa que es incierta para ti escúcheme para ti no hay condenación la razón tú estás caminando en el propósito pastor si no hay condenación significa ¿cuál es lo que quiero? si te sales del propósito te sales de las garantías si tú abandonas el propósito Dios no tiene por qué darte lo que tú estás despreciando pero mientras estés caminando en el propósito de Dios diga conmigo voy caminando ¿cuántos caminan conmigo? ¿alguna vez corremos? ¿cuántos corren en el propósito? pero otras veces no cada vez caminamos lento ¿cómo voy? esto en el propósito ¿alguna vez alguno ha caído en el propósito? cuando tú caes tú sabes que hay un problema pero mientras me mantenga en el propósito no hay condenación pero cuando me enderezan y me permiten seguir caminando no hay condenación para el que está en el propósito de Dios a través de Cristo Jesús por eso que no puedes cuidar el propósito en tu vida porque gente escogida y llamada justificada y premiada también se perdió porque se olvidaron del propósito versículo 35 quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada escúchame esto estar en el propósito de Dios te asegura ser amado más allá de cualquier circunstancia que la vida te presente tú tienes que ubicarte espiritualmente nada va a dejar que Dios abandone su amor por mí no importa las circunstancias en las que esté todo me falla el amor de Dios nunca me fallará basado en esto cuando murió Juanito estábamos con los hermanos que nos acompañaron en nuestro momento de dolor y yo les dije no dudemos del amor de Dios porque lo que tengo claro es que este es un acto de amor inentendible pero un acto de amor tú tienes que saber que Dios nunca te dejará de amar a ti te puede dejar de amar tu marido tu mujer tus hijos tu mamá el pastor pero Jesús nunca tú necesitas saber que mientras estés en el propósito de Dios podrán haber circunstancias difíciles pero ninguna circunstancia será más grande que el amor de Dios por ti escúchame mételo en tu cabezota nunca te va a abandonar porque te ama nunca te va a despreciar porque te ama nunca te va a dejar tirado porque te ama mantente en el propósito y el amor de Dios cubrirá cualquier circunstancia difícil que tú puedas vivir pastores si me salgo del propósito te sale del amor el amor no alcanza donde tú te quieres ir lejos de él seguimos versículo 36 como está como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó estar en el propósito no solo te da un amor eterno sino que te asegura la victoria en toda circunstancia que tú vivas cuando tú estás en el propósito de Dios el fracaso jamás será parte de tu vida circunstancias que parecen que son destructivas al final serán una forma de Dios ascenderte a un nuevo nivel quien está en el propósito de Dios jamás pierde algunas cosas las consideramos perdida pero son una forma extraña que Dios tiene de hacernos ganar me fue mal en ese negocio y yo confiando en Dios estás en el propósito Dios Dios sabrá usar eso te aseguro que con el tiempo aprenderás que lo que Dios te quitó no fue un gran negocio sino un problema que te iba a costar el propósito eterno en tu vida tú debes saber que cuando estás en el propósito de Dios tú lo vas a vencer todo tú lo vas a superar todo no hay un gigante que pueda contra un hombre o una mujer que esté en el propósito de Dios nada podrá destruir tu vida y lo tuyo mientras esté en el propósito de Dios versículo 38 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir 39 ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro cuando tú estás en el propósito de Dios ni tu presente ni tu futuro te pueden separar de ese propósito lo único que te puede separar del propósito es tu pasado es decir cuando tú abandonas el propósito de Dios por el propósito que antes tenía te pierdes la gracia de Dios para ese propósito cuando empiezas a mirar con buenos ojos tu vida pasada a ver cómo vuelves te pierdes el propósito eterno lo presente no te elimina el futuro Dios te asegura que no te va a eliminar pero si vuelves al pasado estás abandonando el propósito Dios no te asegura ninguna victoria escúchame el tema de hoy le hemos dado un título creo que de alguna forma claro no bajes la guardia mantente en tu propósito tenemos que ser gente de otro nivel hay una palabra que Jesús dio dice si tu fe no fuera superior a la de los a la de los escribas y fariseos ese era el estándar de fe de los religiosos de la época si a usted le digo si su fe no es mayor a la de los escribas y fariseos no le estoy diciendo en verdad nada usted ni los conoce cómo se aplica ese principio hoy si tu fe no es superior a los evangélicos normales tú no calificas para el reino no estamos levantando una iglesia como las demás iglesias estamos levantando un estándar más alto superior a lo normal que tiene que ver eso con el tema muy sencillo generalmente estamos pensando en no irnos al mundo la iglesia tradicional habló de no tome no beba no fume no haga nada que le guste hoy Dios te está diciendo no es suficiente con no caer es necesario mantenerte en el propósito el nivel de gloria es estando en el propósito una preguntita antes de terminar escúchame esta pregunta habrá algo sobre la tierra que amerite arriesgar el propósito divino para tu vida hagamos algunos ejercicios una fortuna tendrá más valor que los tesoros eternos de su gracia alguna pasión humana será realmente importante ante la realidad de un cuerpo que tiene fecha de vencimiento será realmente importante ante la realidad de un cuerpo que tiene fecha de vencimiento un muchacho pierde su destino profético por unas piernas esbeltas como si no supiera que esas piernas mañana tendrán venavarices si es que quedan de pie una mujer que se pierde su destino profético por un muchacho con el pecho peludo espere dentro de 30 años para que vea el pecho peludo de esa belleza oye como le queda como usted le va a recomendar usar formadores ya cuando le caiga todo al tipo no podemos ser tan absurdos de arriesgar lo eterno por cosas momentáneas algún propósito de gloria humana podría compararse a la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse escúchame existe alguna hazaña más grande que poder salir vencedor de la muerte que yo hice esto que yo hice lo otro más bravo es el que se muere y sigue vivo todavía ese sí es más bravo imagínese uno morir y se inmediatamente encontrarse con Salomón con Moisés con Pablo esa sí es una hazaña imagínese los otros hacen hazañas en la tierra y les ponen ahí una placa aquí murió el insigne cristiano evangélico prócer de nuestras generaciones ahí quedó eso ¿para qué sirve eso? ¿existe algún ser humano que merezca arriesgar tu propósito en la vida? ¿tú cambiarías tu eternidad con Jesús por una persona? eso no es muy inteligente ¿existe alguna paz momentánea que tenga más valor que la paz eterna del alma? ¿existe alguna paz momentánea que es más grande que la paz que nos da? escúchame hijo no podemos arriesgar nuestro destino profético por nada tú no puedes arriesgar el propósito de Dios por nadie no solo sería un acto de desprecio a Dios y a la sangre de Jesús sino que sería la tontería más grande que harías en tu vida el peor de los negocios cambiar lo eterno y lo inmarcesible por lo humano y lo perecedero dos textos bíblicos hebreos 2,3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo anunciado primeramente por el Señor no fue confirmada por los que lo oyeron hebreos 12,16 y 17 no sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas nadie vendería su propósito por un plato de lentejas ¿cierto que no? pero cuando usted tiene hambre y cuando usted le da poco valor a lo espiritual usted la puede cambiar ¿usted sabe cuánto venden el propósito de Dios por una de vuelta que le dieron de más en el Tim Hortons? ¿te dan 5 dólares más? Malicia indígena mía yo soy muy pillo usted muy avispado usted muy avispado usted cambia los propósitos de Dios por 5 dólares ya que yo me hechara al infierno por eso se lo voy a asegurar porque yo lo he vivido Dios se encargará de que el devorador te cobre esos 5 dólares caros no por lo que hiciste de los 5 dólares sino porque tu pecado le da el precio al propósito de Dios para tu vida para ti el propósito de Dios vale 5 dólares que fue lo que te robaste por eso le digo habrá una mujer que pueda ser más importante que el propósito eterno habrá un hombre que te conquiste mujer que valga más que lo que Dios va a hacer contigo escúchame no descuidemos el propósito de Dios con nosotros no descuidemos nuestra relación con Dios no descuidemos nuestra vida de oración volvamos volvamos a anhelar la palabra de verdad no dejemos de congregarnos que esto atrasa el propósito de Dios con nosotros y nuestros hijos no descuiden la espiritualidad de tus generaciones además de ser tu carne y tu sangre ellos son la continuidad del propósito de Dios para ti no descuides tu propósito he visto gente que comienza corriendo bien y la descuida y la pierden y yo no lo digo por ustedes lo digo por pastores llenos de fuego conozco muchos he visto gente llegar de Centroamérica cargado del fuego del espíritu de Sudamérica he visto colombianos que llegan llenos de fuego a conquistar a Canadá en 4 o 5 meses ya usted los ve enrolados pierden su propósito y mandan y mandan una foto por WhatsApp a la familia triunfando en Canadá con un carro ahí prestado no sea ridículo tú llamas triunfar a traicionar el propósito de Dios con tu vida eso para ti es triunfar eso significa que el precio tuyo es eso que el diablo te está dando no vamos a abandonar el propósito nada ni nadie y se lo repito hoy porque Dios me lo ha dicho en la intimidad yo también me siento tentado a predicar por a multitudes no lo voy a hacer no voy a arriesgar el propósito de Dios con mi vida por ganar gente y éxito ministerial y la otra razón de peso es esta no voy a traicionar a tus hijos por mis deseos de éxito ministerial no tengo el complejo de tener la iglesia más grande ronto no me interesa tenerla me interesa levantar una generación y eso lo vamos a hacer en el nombre de Jesús no vamos a abandonar el propósito colócate de pie salmo 138 dice así Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia Jehová es para siempre no desampares la obra de tu mano wow levanta tu mano dilo con fe Jehová cumplirá su propósito en mí dilo tú cumplirás tu propósito en mí por tu misericordia cumplirás tu propósito en mí y di esta frase di esta frase no desampares la obra de tus manos di di yo soy la obra de tus manos tú me has diseñado delante de la fundación del mundo no me desampares llévame en tu propósito comienza a orar comienza a orar los cielos se abren para los propósitos de Dios con tu vida padre yo te doy gracias comienza a decirle gracias padre gracias por tu propósito gracias por amarme gracias porque tu plan es perfecto gracias porque tú me llevas hacia un propósito de gloria tú has decidido mostrar tu gloria en mi vida decido acudir a tu llamado no voy a descuidar mi salvación tan grande no voy a bajar la guardia me mantengo en el propósito no me importa que otro vaya más rápido que yo no me importa el éxito de otros yo camino con un propósito eterno yo sé que tu mano me sostiene y que tu gloria se manifieste en mi vida con poder levanta tu mano di conmigo en el nombre de Jesús yo rechazo todo ataque del diablo estoy caminando en un propósito eterno en el nombre de Jesús estoy seguro estoy protegido nadie puede contra mí porque soy parte de un propósito eterno la provisión me es segura Dios me dará lo que requiero y más yo soy parte de un propósito toda acusación es anulada mis culpas fueron borradas en la cruz estoy en el propósito no hay condenación por lo contrario Dios intercede por mí el favor de Dios está conmigo estoy en su propósito soy amado por Dios su amor es eterno nada me separa de su amor estoy en su propósito la victoria me es segura toda circunstancia será vencida yo saldré adelante con mi Dios estoy en su propósito nada me puede separar del cumplimiento de Él para mí nada me separa pongo mi presente y mi futuro ante Él renuncio a mi pasado renuncio a todo plato de lentejas nada más importante que lo que has trazado para mi vida no hay fortuna que valga más que tu gracia no hay pasión que tenga más fuerza que tu pasión en mí declaro tu vida revelada en mi vida y tu propósito en mí y en todas mis generaciones en el nombre de Jesús amén y amén fuerte ese aplauso al Señor gracias Padre fuerte fuerte ese aplauso fuerte ese aplauso a tu Dios y Salvador mira al que está a tu lado dile no bajen la guardia no bajen la guardia el Señor tiene un plan maravilloso con tu vida camina en ese propósito les amo y les bendigo no hay servicio el miércoles porque estamos trabajando espero que los 80 que vienen en semana al servicio vengan el miércoles a ayudar los amo y los bendigo a todos y los bendigo